Esquiva esto. ¡No quiero ser solo tú! ¡No quiero ser como 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 tú! Está todo por hacer Pensando en cómo sería Nuestro dispuesto a meter Demasiado viejo para cambiar Y muy joven para dejarlo estar Tanto tiempo que ha pasado Oh, 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 y si dos y veinte Oh, 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 falta gente que ha marchado Oh, 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 y si dos y veinte Oh, 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 y si dos y veinte Oh, 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 y si dos y veinte Oh, 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 tanta gente que ha marchado Oh, 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 y si dos y veinte Oh, 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 y si dos y veinte ¿Qué hemos aprendido? No lo sé, señor Joder, yo tampoco Supongo que a no volver a hacerlo Sí, señor Aunque no sé qué coño hemos hecho Sí, señor, es difícil saberlo Joder, la madre que nos parió Joder, la madre que nos parió